Bienvenidos a Chachi Guitar. Este vídeo va de una de mis canciones favoritas, de uno de los mejores grupos de la historia del rock. Estoy hablando de No Quarter, de Led Zeppelin. No Quarter es una pieza fundamental en el repertorio y la discografía de Led Zeppelin y desde que salió en 1973 en el disco Houses of the Holly se convirtió en un tema que no faltaba en los directos y además era uno de sus principales vehículos para darse en los directos a la improvisación y a veces llegaban a hacerla durar más de 15 minutos y Jimmy Page aprovechaba para hacer unos solos larguísimo. Ya sabemos que Jimmy Page era todo un adicto a las escalas pentatónicas. Y que por lo normal sus solos se basaban casi exclusivamente en estas escalas. Pero en No Quarter hay algo más. Y en este vídeo vamos a investigar cuáles son los ingredientes especiales que nos hacen falta para poder improvisar 15-20 minutos, media hora sobre No Quarter pero que tenga ese toque enigmático que le caracteriza. No Quarter está en Re menor. Aunque ahora me diréis, ¿en el disco está medio tono baja? Sí, pero eso creo que fueron cosas posteriores y de la producción. Porque Led Zeppelin en directo la tocó siempre en Re menor tal cual. Ahora voy a probar a improvisar con Re menor pentatónica. Que sería el primer paso. Y la cosa es que suena bien, pero os vais a dar cuenta como que le falta algo. La pentatónica es un seguro de vida y siempre va a sonar bien. Pero ahora si analizamos un poco la propia melodía de la canción, la que hace ese teclado tan misterioso, podemos ver algunas notas. Por ejemplo... Si os fijáis, la melodía recae mucho sobre esta nota. Esa nota es un Mi. Así que ahora voy a probar con la pentatónica, las mismas posiciones de siempre aquí y allá, que si no las conocéis, os recomiendo que veáis nuestro vídeo sobre pentatónicas. Pero le voy a añadir una nota más. Alguno podría llamar a esto escala hexatónica, porque son seis notas. Pues sí, se le podría llamar, pero también es la pentatónica de Re más la nota de Mi. Vamos a probar. Si os fijáis, este sonido ya empieza a parecerse un poco más. Haz las improvisaciones con toque místico de Jimmy Page y simplemente estoy modificando un poco los patrones. Por ejemplo, en esta pentatónica... Pues meto aquí... O aquí... O aquí... Este tipo de movimientos... Ahora vamos a meter a lo que ya es mucho más especial. El tema está en Re. Pero en un Re que está dentro de la tonalidad de Do Mayor. Y si os fijáis, tanto en disco como en directo, hay un elemento que se repite y es el más misterioso de todos. Y es este arpegio. Es un arpegio, nada menos que de Do Mayor, tocado sobre un ritmo que está constantemente en el Re, pero también va a veces al Do. Y lo alterna muy bien la pentatónica y de vez en cuando, sobre todo cuando busco un sonido más especial y más jazzy, va ese sonido. Vamos a probarlo. Si habéis comprobado, ahora sí que sí. Si empiezo a tocar pentatónica, luego meto un poco de la nota de Mi, luego meto un poco de este arpegio de Do Mayor, ya hay un montón de ingredientes que empiezan a sonar a lo que realmente suena Jimmy Page cuando improvisa sobre No Quarter. Ahora voy a llevarlo un poquito más lejos, solamente para probar. Porque si tengo la pentatónica menor de Re, pero me suena muy bien el arpegio mayor de Do, y sé que Jimmy Page es el rey de las pentatónicas, puedo probar sabiendo que Do Mayor es equivalente a La Menor. Y puedo utilizar la pentatónica de La Menor. Por ejemplo, voy a utilizar esta pentatónica menor de Re y esta pentatónica menor de La. Vamos a ver qué tal suena mezclando estas dos cosas que están muy cercanas y yo creo que puede quedar muy bien. Al final, como habéis visto, se comprueba que añadiendo algunos pequeños detalles como son una nota extra o un pequeño arpegio sobre la pentatónica sencilla de toda la vida, se puede conseguir un sonido diferente y que le dé como otro sabor o características para poder hacer toda una improvisación larguísima y no repetir siempre lo mismo. Ahora, si quieres seguir aprendiendo con nosotros, te recomiendo que vayas a nuestra web donde tenemos un montón de cursos y en este caso, uno sobre pentatónicas que te puede venir muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!